Vamos a ver, si yo me voy a inventar un sistema, ¿vale? Por ejemplo, x más y más z sería 3 más 2, 5 más 1, 6 x menos y más 2, z sería 3 y 2x más 3y menos 4z sería 6, 12 menos 4z, ¿vale? Entonces voy a resolver este sistema por Gauss, ¿vale? Me pongo la matriz, The Matrix, ¿alguien no ha visto la película The Matrix? ¿Quién no la ha visto? Entonces la tenéis que ver, me la debéis La tenéis que ver, luego se puede hablar un montón de filosofía Y por Gauss-R reducí, es decir Yo me cogía y aquí restaba Esta menos esta, 0, esta menos esta Menos 2, esta menos esta 1, esta menos esta, menos 3 ¿Vale? Y ahora esta menos 2 veces esta, 0 Esta menos 2 veces esta, 1 Esta menos 2 veces esta, menos 6 Y esta menos 2 veces esta, menos 6 Espérate Menos 4, perdón ¿Vale? Y ahora lo que me quedaba Chulerías que yo hacía era La cambiaba de orden Porque prefería tener uno aquí Y lo que hacía era multiplicar esta por 2 y sumarle esta Esta la dejaba igual Esta multiplicada por 2, le sumo esta Y ya me ha quedado un sistema escalonado ¿Vale? Y una vez que lo tenía escalonado Lo podía poner así ¿Vale? Y una vez que lo tenía así Lo podía resolver Z daba 1 Y menos 6 Menos 4 Y sería 2 Y X 2 más 1 es 3 X más 3 es 6 Y X es 3 Está bien ¿Vale? Vale Pues los sistemas que se pueden resolver Son Sistemas Compatibles Determinados Y para reconocerlo por Gauss En la última fila me va a quedar 0, 0 Un número Y un número ¿Vale? Así son los sistemas compatibles Determinados Kigo Lo que tú me digas Esto son los fáciles Pero que tienen solución Pero no todos los problemas Tienen solución Así ¿No? Y ya está. ¿Y francés lo has hecho o algo o no? Sí. Ahora te lo saco. Y imagínate que en vez de este sistema en la tercera ecuación se me ocurre suma las otras dos. Y me queda 2x más 3z igual a 9. ¿Vale? Y hago lo mismo, hago gauss. Esta menos 2 por esta, 0. Entonces me quedaría esta menos 2 por esta, 0, menos 2, 1, menos 3. Fíjate lo que ha pasado. Esta fila me ha quedado igual que esta. Al acercar otra vez me va a quedar esto. 0, 0, 0, 0. Bueno, pues cuando ocurre esto, cuando todas las filas son 0, se habla de un sistema compatible indeterminado. Cuando es todo 0. Y un sistema compatible indeterminado tiene infinitas soluciones. Que ya veremos el viernes cómo sacarlas. Yo se lo quiero hoy. Lo que te voy a sacar es que reconozca. ¿Vale? Que lo reconozca. Pero voy un poco más para allá. Cuando termine de copiar te lo digo. Lo único que he hecho es que en vez de la tercera cuace. Y cambie dramáticamente cómo es el sistema. Ya veremos. Vamos a sacar las soluciones. Que tienen soluciones. Tiene infinitas. Pero por ahora sabe cómo es. Reconocer la forma. Y ahora. Imagínate que hago el mismo. Pero en vez de poner 9 aquí, pongo 10. A ver lo que pasa si pongo 10. Que al hacerlo me queda aquí. Menos 2. Y al restarlo. Me queda 0, 0, 0. Menos 1. Bueno. Pues cuando te dé esto. Se habla de un sistema incompatible. No tiene solución. Es imposible. Cuando da 0, 0, 0. Y un número. No tiene solución. Dice. Todo tiene solución menos la muerte. Mentira. Todo tiene solución menos la muerte. Y esto es sistema. ¿Vale? Entonces lo que te voy a sacar ahora son sistemas. Para que los reconozcan.